¿Me escuchas? Sí, disculpa, no te marqué rato, a lo mejor es que me entró una llamada sobre eso. Señora, si te lo entiendo, te lo puedo contarte, no puedo otra cosa. Amigos y amigas, les presento a la impresionante, a la increíble, a la astuta y majestuosa Janice Moon, la diva que todos conocen. Y amiga Janice Moon, bienvenida con el príncipe de la colina, el más hermoso, el más apuesto de todos los guapos. Hola, príncipe de la colina, buenas tardes. Buenas tardes, Janice. Janice, cuéntanos, ¿por qué Sofía Vergara? Bueno, lo que pasa es que yo antes tenía otra imagen y la quise cambiar y no sé, anduve buscando por ahí, pues por casualidad la había hecho. Y pues se me hizo una persona, una mujer, pues madura, segura de sí misma, y pues por eso la escogí a ella, nada más por eso no puedo dar razón en particular. Y aparte porque, bueno, no es que seamos contemporáneos, pero yo ya, o sea, no soy una adolescente vaya como para poner ahí la cara de una niña o una jovencita, por eso se me ocurrió poner. Pero Janice, póngale cuidado que a muchos nos intriga, ¿por qué todas las fotos de Sofía Vergara tan hermosas que tiene, puso una haciendo muecas? Ah, porque ella es una mujer segura de sí misma y sabe que aunque haga muecas, va a seguir siendo guapa. Y entonces, por eso ponía, porque ya la cambiaba hecho, ponía su imagen, ¿no? Y créeme que muchas personas la reconocemos a usted por Janice Moon, ah, la chica que pone la Sofía Vergara con las muequitas, ah, sí, ya sé quién es. Todos, le tenemos mucho cariño, mejor dicho, es espectacular. Ahora, ¿de hace cuánto ve Candy? Porque hay gente que incluso ahorita, ahorita empezó a ver la serie, no importa la edad, o sea, ¿de hace cuánto la ve? Bueno, es que allá en los noventas, cuando vieron a la niña, la pasaba en un canal que ya no existe, que se llamaba Invención. Pero nosotros nada más teníamos una tele y mi hermano prefería ver el canal, que en aquel tiempo era XHGC. Y yo no sabía de la existencia de Candy Candy porque nosotros veíamos el de XHGC. Pero mis primas, que son mayores que yo, un día fueron a la casa y me dijeron, cámbiale, cámbiale, porque a esta hora pasan Candy. Y entonces pues mi mamá le dijo a mi hermano, cámbiale, pues le tuvo que cambiar. Y ahí fue cuando yo supe de Candy Candy. Yo en aquel entonces tenía 9 años, cuando le fuese a ver, mis primas ya eran niños adolescentes. Y mi mamá también se emocionó de la historia. Para mi mamá era una novela, para mí era una caricatura. Entonces la vi, sin fin de veces, todas las exposiciones que la pasaban, hasta, de hecho como había actualmente, la pasaban los domingos a las 7 de la mañana en el canal de imagen. Y la seguí viendo ahí, aunque tengo la opción de verla aquí en el celular, ¿verdad? Pero me llamó más la atención verla en la televisión que en YouTube, por ejemplo. Yanis Món ve la serie cuando eran apenas unos adolescentes, adolescentes mutantes. ¡Dios mío! Ahora una pregunta clave, indispensable. Es que mire que nadie se imaginaba que usted creara historias y que escribiera fanfics. Nadie se imaginaba que usted escribiera fanfics. Y uno de los más sorprendidos soy yo, porque yo no me imaginé que usted tuviera ese nivel de redacción, de imaginación, de creatividad. Y yo dije, no, pues lo que pasa es que uno con sus comentarios, y yo espero que usted nunca deje de ser quien es, oye. A mí me parece una loquilla. ¡Ah, Yanis Món! Siempre con sus comentarios irreverentes, no sé, fuera de tono, de contexto. Pero créanme que eso en verdad le hace que uno le tenga cariño, porque dicen, ah, esta muchacha aventadita, me dio rarilla. Cuéntenos sobre sus historias. Bueno, yo, como todo el mundo, me quedé con eso de que por qué Carmen no se quedó con nadie. O sea, por qué no, muchos decían que se había quedado con el príncipe de la colina. Con Alba. Con Alba, sí. Y probablemente el anime no lo dice abiertamente, o sea, queda así como en el aire. Y yo pensé, o sea, hay muchos, muchas formas, o muchos finales bonitos para ella. Un final ambiguo, sí. Entonces no sé por qué, en aquel momento no entendía por qué los creadores dejaron así la serie. Pero una pequeña preguntita, pero esperemos que de aquí no deje la gente de escuchar la entrevista. Por favor, díganos, ¿usted qué es? Ritana, Albert, Anthony. No, yo soy, yo soy, pues es que mira, yo no me gusta decir uno de los dos malos. Porque, venga, le cuento algo antes de que continúe. Espere, lo que pasa es que un día le pregunté a Cuca, Cuca, ¿tú qué eres? Ella me dijo, yo soy omnívora porque me fascinan todos por iguales, papasotes. Eso me dijo ella. Ahora continúe. Pues sí, estoy de acuerdo con Cuca, todos están guapísimos. Eso es lo que pienso, o sea, pienso que cualquiera, por ejemplo, Archie, Steven, pudieron haber sido muy buenos esposos para Candy, eran buenos muchachos, buenas personas. No me gusta definirme, pero cuando empiezo a escribir, siento que Candy hubiera quedado bien con Terry, no con ningún otro más que con él. Yo me la imagino con Albert, yo a Albert lo siento más como su hermano, ni siquiera como su padre, yo lo siento como su hermano. Entonces a la hora de escribir, no me inspira a poner a Candy con Albert besándose, manoseándose, y eso no, siento que él no va. Siento que ella realmente amó a Terry, y por eso es que mis historias todas tienen un final con Terry, siempre. Bueno, pero de cierta manera eso la ha posicionado usted como territana, ¿no? No es para que empecemos a sobrevalorar el hecho de que está con Terry, según usted, pero ya eso la haría territana, ¿no cree? Pues sí, creo que sí, aunque diga que no me gusta mucho definirme casi, pero sí, creo que... Más sin embargo usted escucha, las historias que usted escribe son territanas, pero usted escucha cualquier tipo de fanfics, ¿no es así? Mira, voy a hacerse bien honesta, solamente hay uno de Candy con Albert que me llama la atención, porque tiene historias, o sea, tiene un porqué, he escuchado otras que prácticamente es pura pornografía, y a mí eso no me gusta. ¿Y ese cuál sería el que dice usted? ¿La historia? Sí, ¿se acuerda del nombre o todavía no? Creo que se llama Sin Reservas. ¿Te acuerdas? ¿Y de quién es? No recuerdo el nombre de la autora, pero se llama Sin Reservas. Es el único donde ella queda con Albert, que sí me llama la atención, que no es porque yo soy de alguien por el mundo. De alguien por el mundo. Y las historias que yo he explico no son nuevas, las he escrito porque en una de mis primas, por allá, por el 2009, me dijo que había un rumor de que había un libro nuevo, o que estaba por editarse, por la autora original de Candy Candy. ¿España Story, sí? Ajá, en aquel tiempo era un rumor, no sabíamos bien si era verdad, si era mentira, y entonces en una entrevista que dio Ligita, ella dijo que le daba permiso a todas sus fans de crear sus propios finales felices. Eso fue lo que ella dijo públicamente. Y entonces, escribió que no puedo escribir todas esas historias. No sé si recuerdan algún momento, o había escuchado una historia que yo hice, donde Candy se queda con los tres. Con Albert, con Anthony, con Terry. Ah, sí. Y es Felices los Cuatro. Ja, ja, ja. Sí, 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 sí. Ahora pongo que algo que quiero hacer mención. Yo opino que se escribe muy bien, que tiene, de verdad, que tiene dicción, tiene redacción, tiene lógica, tiene coherencia, tiene narrativa, tiene un desenlace. Sí, me parece que escribe muy bien, y por ese lado yo la felicito. Y créame que eso es de admirar, porque hay que sacar el tiempo y el espacio, que Dios se me mostró un video donde estaba haciendo unas historias nuevas. Me decía, ay, oye, mire que estaba en la oficina y estaba haciendo nuevos capítulos de Candy, y ya yo le vi el texto, y claro, o sea, esto le pone su pasión a eso, ¿sí o no? Sí, de hecho sí, o sea, sí, yo sigo escribiendo desde, ya digo, desde aquel tiempo hasta hoy he seguido, escribiendo de ahí las tenía, algunas las tengo en cuadernos, otras las tengo en USB, otras las tengo directamente en la computadora. Pero realmente nunca me había animado a compartir, más que con amistades cercanas a mí, pues estaba escribiendo su opinión, ver a qué opinaban de lo que escribían. ¿Pero usted siempre se inspira o se basa en algunas historias o en su historia real de vida? No, yo me baso o me cuido en la historia real de, 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 en lo que realmente sucedió en la historia original. No, porque por ejemplo la historia del enano es algo fuera de lo común, ¿no? Ah, ok. ¿Cómo se le ocurrió el enano? Pues no sé, se me ocurrió, pero después se me vienen cosas de mi imaginación. Y es pura creatividad. Sí, sí, la verdad sí. Sí, eso es espectacular. No cualquiera tiene ese don, o sea, crear historias es de verdad algo que no cualquiera puede hacer. Y se lo digo honestamente porque hemos escuchado muchas historias de Candy, y créanme que algunas historias son tan simples y tan repetitivas y tan predecibles que, no, en cambio las suyas tienen esos matices que hacen que no quiera saber más. Sí, esto de hecho, de repente me animan, que por qué no narro, yo también hay un YouTube, pero no sé, a lo mejor más adelante. Sí, hay mucha gente que quiere animarse, pero pues como no es tan fácil y también recibir críticas y comentarios que no van al caso, ¿sí o no? Sí, de hecho, de hecho, fíjate que este Dross, no sé si yo te quiero conocer, en alguna ocasión comentó que YouTube era para la gente que tenía la piel gruesa. Porque la gente hace comentarios muy ingredientes. Sí, y al principio duele. Y entonces, si no tiene uno la piel gruesa, dice YouTube no es para ti. Me acuerdo muy bien de esa frase que él dijo, y en parte también por eso no me ha animado, porque... Oye, a ver, ¿qué pasa? ¿en las heitas o las que como les llaman? Que nada más se están ahí moliendo. Y este... Pero, ¿quién sabe? Igual algún día me pongo una coraza y me animo a hacerlo. Uy, pues sí, hay que tener fuerza de voluntad, porque no cualquiera. Y fuera de eso, dar la imagen, ¿no? Representar algo y que la gente esté ahí y que uno se haga conocido de cierta manera es influyente y tiene su razón de ser. También no es tan sencillo como lo pintan, ¿no? Pues no, no, me imagino que no. Que no es sencillo, que requiere mucho trabajo y también tiempo. Sí, pero sin embargo todo esto es espectacular. Es algo que en verdad nos llena de ideas, de... Esas historias de verdad nos aportan incluso cosas muy bonitas a nuestra vida, o sea, es aprendizaje puro. Sí, no, porque ahora con los nuevos libros de Nikita, pues nos deja en el mismo punto de partida, porque ya ves que no dice quién es Anahito. No. Lo dice, entonces nos deja exactamente igual que el anime, o sea, con quién se quedó también. Y entonces ahí da pie a que uno siga escribiendo. Yo les voy a decir una pequeña pista para que todos sepan. Bueno, cuando la gente le hace preguntas a Anahita, y bueno, o Mizuki o Keiko, bueno, la misma, ¿no? Cuando le hacen preguntas a ella, la clave está en sus ojos, en el lenguaje corporal. Cuando la gente se le acerca a preguntarle, oye, Terry es el amor de Candy, Anahito es Terry. Hay que mirar el lenguaje corporal de ella. Cuando le preguntan, ¿con quién se quedó al final? ¿Con Albert? Ella hace un lenguaje corporal, y ahí está la respuesta para el quien quiera, para el buen observador. Les dejo esa pequeña pista. El Anahito está ahí. Cuando le preguntan a ella, cuando una persona miente, por lo general mira hacia el otro lado. O sea, como que trata de esquivar. Esa conducta la tiene ella en esa ración de segundos, y ahí está la clave, se los puedo asegurar. Sí, ¿verdad? No, yo siento que es Terry. Yo, algo en mi corazón me dice que Anahito es Terry. Pero bueno, estoy abierta, si algún día mi hijita dice que es Albert, el príncipe de la clina, pues. Me hablar, o sea, es un paquete que alguien sea feliz. Oiga, pero ¿sabe qué es espectacular? Que a pesar de que pasan los años, sigue ella conservando el espíritu de su historia, ¿no? Y sigue dando entrevistas, y sigue mostrándose al público. Eso de verdad me parece espectacular. Uno no sabe qué puede llegar a pasar, si estas chicas se reconcilian, o puede que no. O puede que ella a lo mejor, como es la doña de la historia, diga, miran esto y lo otro, y este es el verdadero final. Y punto. Y va a partir. Yo lo que quiero es que Disney le compre a Candy, para que Disney saque una película, es lo que yo quisiera. De verdad, yo les quería irme a comprar todo. Que hagan un remel. Así como las ovas, ¿sí les aviso la calidad de las ovas? Ajá. Son espectaculares. Hay una ova que tiene una calidad de imagen tan espectacular. El único que nos salió fue Terry, porque era una escena donde Anthony, del baile de Anthony y demás. Yo creo que a lo mejor si tenían pensado hacerla toda, pero algo pasó que ya no continuaron. Sí, qué lástima. Sí, sí. De modo. Pero con ese nivel gráfico hubiera sido estupendo. Oiga, Yanis. Sí. ¿Cómo que nos quiere decir ya como para finalizar con respecto a sus historias? Como la invitación, mejor dicho. Pues sí, bueno, yo quiero invitar a las personas a que si tienen una idea, a un escrito, le escriban, anímense a escribir, anímense a compartir, la verdad. Hay mucho talento oculto por ahí. Y si no tienen quien se las vea, pues irán aquí al príncipe de la colina, Seymar, igual y él les hace el favor de verlas. Oiga, Yanis, y ahora sí, lo más importante. ¿Cuántas historias tiene usted? Sí. Ay, qué buena pregunta. Te lo juro, te lo juro, te lo juro que no las he contado. Muy claro. Pero sí son más de 30, 30 y 5. Y es tantísima, ¿de verdad? Sí, más. Porque a veces como si fuera, te lo juro que no las he contado, te lo juro. Porque mira, como ya te comenté, una las tengo en la computadora, otra las tengo en memoria USB, otra las tengo en cuaderno. O sea, que usted se inscribe desde hace cuánto tiempo. Si quieres luego te mando un video donde tengo mis cuadernos, mis memorias, mis computadoras. ¿Desde hace cuánto tiempo usted se inscribe? Te digo que desde el 2009 escribo, pero el rato se... Virgen Santísimo. Artísimo. Esto lo que ha pasado es que yo tenía un problema para dormir también. Ah, insomnio. Entonces me ponía a escribir, el doctor me dijo, no, pues cansate a la vista, ponte a leer o escribir. Y eso te va a generar sueño. Y entonces yo... Pero qué buena terapia, ¿no? Sí, ahí tengo mis historias. Abrí un blog, aunque no he subido mucho, creo que he subido más como... Sí, yo lo mire y esto está bonito. Me gusta. Entonces igual, a lo mejor voy paulativamente, voy a ir pasando allí. O a ver qué pasa. Las tres historias que están actualmente son. Número uno, el enano. Número dos, comer a no volver a comer. ¿Cómo son las otras dos? Bueno, aquí hay tus hermanas, mira. Está cinco hermanas y un lobo. ¿Cinco hermanas y un qué? Y un lobo. Un lobo. Sí, cinco hermanas y un lobo. Ajá. Y están en mi ventana, puedo brillar. ¿En mi ventana puedo brillar? ¿Sí? No, así como la canción. Ah. En mi ventana, me brillar. Ah, no. En un centímetro por ti no lo cambiaré jamás. Esa, sí. La hermosa enfermera de los ojos verdes turquesas. Oiga, le quiero preguntar una cosa importantísima con esa historia, ¿sí? Sí, de pronto alguna persona escucha esto y de pronto le damos en el clavo, ¿listo? Ahí va. La pregunta es la siguiente, pero espero que la tenga en cuenta porque mejor dicho, esto es importantísimo. Sí. ¿Listo? Ahí va. La pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que muchos creen que hay una especie de polémica con respecto al hecho de que Terry, voy a decir la palabra, pues se folló a Candy estando en estado vegetal. ¿Hizo el amor? Digamos, digamos, son pareja, le hizo el amor, pero ella estaba en estado vegetal. Entonces créame que hay personas que no estuvieron de acuerdo con esa situación. Yo, de verdad se me hace extraño. O sea, que como, ¿cuál es su punto de vista? Y que la hizo tomar esa decisión de crear esa historia. Lo que pasa es que cuando, cuando Candy y Terry están juntos en la cabaña, él le supone matrimonio y le da una argolla. Y se anda y acepta casarse con él. Sí. Y entonces él le dice, o sea, ¿esto es real? ¿Realmente lo estás tratando? Y entonces ella le dice, te lo voy a poner por escrito. Y agarra un cuaderno y empieza a escribir, ¿verdad? Y ahí pone ella con su punto de letra que acepta casarse con él. Por eso es que cuando ella está en esta situación, en estado de shock, Él se casa con ella porque ella se lo había pedido. O sea, que es una preguntita sin ser de pronto abusión y groserón. O sea, ¿usted considera que si una persona está comprometida, tiene derecho a tomar lo que corresponde que es suyo cuando le dé la gana? Pues, es que mira, bueno, esta es una historia de fantasía, ¿verdad? Y en esta historia de fantasía, Terry estaba completamente seguro de que Candy estaba de acuerdo en que él hiciera el amor, porque al final de cuentas era su esposa, había aceptado su esposa. Oiga, y venga, le pregunto. Es que era un poco raro. ¿Y qué pudo haber sentido él con ella en estado vegetal? Bueno, pues sí, se los dejo a su imaginación, pero sí, Terry se siente un poco raro, porque él está consciente de que Terry, de que Candy está en estado de shock, o sea, no está consciente. Por eso es que va con Albert y le dice, Albert, es que me siento un poco raro, ¿verdad? Pero Albert le dice, pues es que esto es esposa, o sea... Pero la cuestión era que Terry estaba como Matrix, recargado. Y de eso está, que cuando Candy regresa de ese shock, cuando reacciona, y yo no sé si se sorprende mucho cuando se da cuenta que tiene un bebé. Ah, pues claro que es Maynes. Estaba consciente, o sea, de que él nunca se iba a casar con Terry, y obviamente que iba a tener un bebé en algún punto. Ese punto también es como impactante, porque Maynes se vuelve en sí, y resulta que iba a tener un bebé, o sea, el impacto. Ya lo había tenido, ya lo había tenido, imagínese. Bueno, mira, yo realmente me inspiré en una noticia que vi en la televisión. ¿Ah, sí? De una mamá que estaba en estado de coma, y no reaccionaba. Pero cuando escuchó el llanto de tu hijo, de tu bebé, despertó, y estaba la noticia. Y luego vi otro caso de otra persona que le pasó algo parecido. Entonces de ahí yo me inspiré para hacer el caso de Candy, ¿no? De que ella también, al escuchar el llanto de tu bebé, iba a despertar. Esa pregunta se la hago porque incluso esa historia fue más impactante que el enano, porque el enano es un tipo que mintió y hizo pasar por hombre y mujer y toda la cosa. Eso no tiene mayor cosa, pero esta sí es un poquito impactante con esos hechos. Entonces, créanme que mucha gente me comentaba, oye, decí lo otro, ¿por qué? Y incluso algunas se ponían hasta enojadas porque lo quiso Terry, o sea, sin el consentimiento de ella. Pero mire que es espectacular que usted haga cosas así, cosas raras, fuera de lo común. A nosotros nos gusta, por ejemplo, la historia neoyorquina. A mí me parece también fantasiosa, pero a mí me gustó. Porque era algo mágico, era algo donde Terry Candy se conocía, pero ya eran como otras generaciones. Sí, sí, como del presente, algo así, ¿verdad? Sí, ya... Creo que sí, ¿cuál es? Sí, son como la reencarnación de Candy y Terry. Ah, ándale, sí, creo que sí la escuché. Esa historia se la encargo, se llama Historia neoyorquina. De verdad, créanme que le va a gustar de principio a fin. Ah, ok. Creo que si alguna vez me escuché, ahora no me acuerdo. Voy a que la verdad sí escucho otras historias, pero yo no me inspiro con esas historias. Yo me inspiro prácticamente en lo que escribí originalmente me gusta y en lo que de repente escucho en las noticias y en la vida diaria. Y yo creo que lo agrego en mi historia, sí. Y más sin embargo, ya para finalizar, quiero invitarla a que siga escribiendo porque siento que tiene talento. Yo siento que puede llegar muy lejos y que en verdad, con todo lo que ha escrito hasta el momento, se ha ido perfeccionando. Eso es lo que yo siento, ¿listo? Ok, muchas gracias, principio. Listo, voy a hacer trato, voy a seguir escribiendo. Antes, es por hobby, no es por lucro. O sea, no espero ganar nada. Yo todo lo hago por entretenimiento con dinero y si alguien más la entretene, pues qué bueno. Espera, espera por todo algo. Y aunque ganara, ¿cuál es el problema? Digo yo, o sea, la gente no tendría por qué tener problema con ello porque no están poniendo ningún peso del porcillo de ellos. O sea, es algo que usted llegue y comparte de su tiempo y de su espacio. Y si en algún momento eso le llega a usted a dar algo, pues bienvenido sea, ¿no le parece? Sí, creo que sí, creo que tiene razón. Lo triste es cuando la gente se toma eso y como que empieza a odiarlo, a odiar la situación de otros. Imagínense esos youtubers que tienen millones de vistas. La gente tendría mejor dicho un mondío para odiarlos. Pero yo digo, ¿pero por qué? Si ellos están haciendo también su trabajo, su tiempo, el tiempo que invierten en un proyecto. ¿O sea, qué opinas? Sí, tienes razón. Además que puse la escalina y de todo. Pues, entonces, entonces los dejo con su amiga, la impresionante, la más increíble, la super escritora nacional e internacional, Janis Moon. Los quiero derrubar a Doña Huecas y que Dios me los bendiga. Nos vemos, señorita Janis Moon. Saludos a coca. Un abrazo, te cuida. Dios la bendiga. Bye. Bye. Bye.